Mujer Luna Bella En esta ocasión, Luna Bella causó gran polémica después de publicar una imagen en su cuenta de Instagram en la que luce totalmente diferente a como se le conoce, pues no está usando ni una sola gota de maquillaje, lo que deja al descubierto su rostro al natural. Aquí te dejamos la controversial imagen para que juzgues por ti mismo. La ex actriz erótica suele compartir fotos en diminuta lencería y con maquillaje excéntrico que cautivan a sus más fieles seguidores, quienes están acostumbrados a verla en esa versión y no con la cara lavada. A pesar de que Luna Bella intentó ser sincera con sus fans y mostrarse como Dios la trajo al mundo, esto le salió contraproducente, pues las críticas no se hicieron esperar. Erice, Miguel 1, cuestión de gustos a mí en lo particular no me gusta siento que eres fea igual yo soy feo pero una manita de gato no te caería mal lágrimas de felicidad, sí. En otra ocasión también compartió una imagen sin maquillaje y obtuvo la misma respuesta por parte de sus seguidores por lo que parece que no le importan las críticas pues está acostumbrada a ellas. ¿Qué opinas de la imagen? Con información del Instagram de Mujer Luna Bella anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.